Hola amigos, soy Yanire Pereira y estoy aquí para hacerte tu horóscopo de Radiomar. Vamos a ver cómo te va a ir en este mes de junio, así que prepárate. Aries, para Aries, vamos a ver qué le depara el tarot en el mes de junio. Bueno, dice que tanto la dama como el caballero va a tener un mes muy movido de un lado al otro, traslado decisiones que tienes que tomar y prepararte porque hay una gran puerta que se abre para tu economía. En las relaciones debes evitar los celos y antes de pelear o discutir con tu pareja tienes que pensar. Hay un sueño que se hace realidad y estoy viendo que en la parte económica hay una llamada, un contrato, un crédito que te van a probar. En la salud estás bien, pero te recomiendo caminatas, hidratarte también con abundante agua. El color para ti es el azul y el número que te voy a regalar el 46. Tauro, vamos a ver a la gente de Tauro cómo le va a ir a mi gente querida del signo de Tauro en el mes de junio. Para ti, Tauro, mucha precaución con los excesos, así que debes tener cuidado porque sale la carta de la salud que dice que deberías estar pendiente de tu estómago porque puedes sufrir algún reflujo, alguna gastritis. Es importante que limpies tu casa y antes de hacer cualquier proyecto, analícen los pros y análisis los contras. Inversiones con precaución para este mes de junio para ti porque todo lo que brilla no es oro. En el amor, en el amor los que están solteros van a conocer a alguien muy especial que podrían tener una gran amistad y luego llegar amor. Solo tienes que ser transparente y creer. El color para ti es marrón y aquellas personas del signo de Tauro que quieren estudiar es buen momento para realizarlo. Tu número es 07. Géminis, acércate mi querido Geminiano. Vamos a ver qué te depara el tarot en el horóscopo de Radiomar. Excelentes expectativas en la parte laboral. Si vas a una reunión, tienes que destacarte, tienes que conversar porque tus superiores te están observando. Hay una pequeña ilusión con alguien que acabas de conocer que podría llegar a ser un amor verdadero donde veo compromiso y estabilidad. Es un mes de mucho éxito para ti en lo que respecta a la parte laboral y a la parte del amor. Te veo reconocimiento, te veo victoria. Si tú deseas en este mes hacer un pequeño viaje, pues puedes hacerlo porque te va a ir muy bien. Ese viaje de placer que vas a hacer te puede ser también laboral y dejarte algunas ganancias. El color para ti es beige y el número que te voy a regalar el 32. Cáncer, prepárate mi querido nativo de cáncer para ver cómo te va en el mes de junio. ¿Qué te dice el horóscopo de Radiomar? Dice que vale la pena todo lo que has hecho. Has tenido altas y bajas, algunos inconvenientes en el pasado y por eso sientes que las cosas se te están cayendo. Sin embargo, mira la carta que te sale que te va a sorprender porque te habla de un nuevo mundo. Todo lo que tuvo en tropiezo ahora se va a canalizar para que tú puedas lograr las cosas como las deseas. En este momento veo que puedes tener tratamientos de salud. Es importante que lo vayan cumpliendo porque se ve tratamiento o intervención quirúrgica. Dice que hay una sorpresa que tiene que ver con dinero, una ayuda va a llegar para ti y esto te va a permitir salir de tantas deudas que tenías. En el amor, comunicación y respeto y en la salud, ya sabes, todo al pie de la letra. El color para ti es celeste y el número que te voy a regalar el 27. Leo, vamos a ver a los nativos del signo de Leo. ¿Cómo me va a ir en este mes de junio? Dice que hay mucho sacrificio, mucho que tienes que trabajar. Concéntrate en cerrar ciclos y en no tener miedo. Dice que tu destino va a cambiar, pero para algo bueno, bonito y mejor. Tienes que creer en ti. Es importante que coloques a un medio en tu casa y que si das tu palabra, pues te comprometas. Aquí veo dinero, un dinero que llega, que vas a invertir y en lo que respecta a la parte de amor, hay pasión, está la rueda de la fortuna contigo y dice que hay muchos compromisos de felicidad. El color para ti es naranja y el número que te voy a regalar el 11. Virgo, vamos a ver a mis queridos nativos del signo de Virgo. ¿Cómo me va a ir en el mes de junio? Para Virgo, tienes que tomar una decisión importante con respecto a mudanzas o cambios. En el sitio donde estás ya la energía no es igual y necesitas urgentemente hacer un cierre y cambiar para tu vida. Veo que hay momentos importantes en el amor donde van a tener mucha felicidad. Una mala noticia llega de vejo que tiene que ver con la salud de alguien. Veo que tienes inconvenientes también con un vehículo o compras o vendes un carro. En lo que respecta a la parte de la salud, debes hacerte los exámenes médicos. Tu color es verde y el número que te voy a regalar el 06. Vamos Libra, concéntrate mi querido Libra. Aquí vamos para todos los que nacieron en esta época. Vamos a ver qué dice para ti Libra. Dice que no te sieles, tienes que aclarar situaciones que tienen que ver con la familia, ya que has tenido una incertidumbre grande, una pelea, una intriga o un secreto revelado. Ya es momento de concretar y de no posponer. Importante, a todos los Libranos que están estudiando, estás en un muy buen periodo para cerrar, para graduarte, para terminar lo que has comenzado. Dice que en la parte de la salud debes tener mucho cuidado con tus piernas. Muchas amigas del signo de Libra van a quedar embarazadas. Veo también suerte en el ASAT y un dinerito extra que nunca está de más. El color celeste y el número 13 debes aceptar. Scorpio, vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver a mi gente bonita del signo de Scorpio. ¿Qué te depara el mes de junio? ¿Cómo va a entrar? Pues dice que hay trámites importantes de documentos y que tienes que, si tienes algún documento importante vencido, es hora de reparar, de arreglar y de sacarlo. Veo que quieres ahorrar, vas a vender algo que te va a traer ganancia y es muy importante que te concentres en tu trabajo, ya que vas a ver de resultado. También veo que en la parte de la salud hay un dolor, una molestia en la parte del estómago. Eso debes tener mucho cuidado. Y las personas de este signo que quieren compromiso, estabilidad y matrimonio, este mes de junio es excelente para ti. Tu color tiene que ser el naranja y el número que te voy a regalar, el 30. Sagitario, acércate, Sagitario, para ver tu mes de junio. ¿Qué te depara el tarot para ti en el mes de junio? Hay una gran puerta que se abre, estás muy seguro de las cosas que quieres, fíjate que te sale tres veces los dos. Los dos significa viajes, cambios, soltura. Si quieres hacer una inversión, pues tienes que hacerla porque es un momento ideal para tu crecimiento económico. Deja el miedo, querido Sagitario, y empieza porque hay personas que te están observando para darte buenas expectativas en la parte laboral. Suelta el miedo y verás cómo vas a comenzar a crecer y a tener ganancias. El amigo de ese signo está muy seguro de avanzar. En el amor las cosas están tranquilas, hay mucha seducción, mucho cariño, y sobre todo lo que le prometas a tu pareja tienes que cumplirlo. Tu color es blanco y el número que te voy a regalar el 67. Capricornio, para ti mi querido Capricornio, quiero ver que te depara el mes de junio. Capricornio de mi vida y de mi corazón, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir esforzándote. Si en este momento tú has decidido comprarte una vivienda, pues el universo está conspirando para que logres tus objetivos. Veo que en este camino vas a confiar tu conocimiento para alguien. Veo también cambio laboral, hay una ayuda que te va a permitir crecer. En lo que respecta al amor, tu pareja te está apoyando como tú lo deseas. Dice también aquí que en la salud estás muy bien, tienes que hacer ejercicios. Tu color plomo y el número que te voy a regalar el 32. Acuario, vamos a ver a la gente del signo de Acuario. Acuario, quiero observar cómo te va a ir en este mes de junio. Dice que hay alguien, hay mucha presión en tu casa. Quieres hacer las cosas, pero cada día te exigen más. No solamente en la parte del hogar, sino también en la parte laboral. Tienes que aprender a cortar y liberar y hacer tus cosas como tú piensas para que puedas tener tranquilidad y te puedas desplazar de una manera perfecta. Muy buenas expectativas para ti en lo que respecta a tu economía. Prosperidad, avance y sobre todo seguridad. En lo que respecta a la parte de la salud, tienes que cuidarte la piel. Hoy, quiero regalarte para este mes de junio tu color morado. Y dice que el número para ti tiene que ser el 15. Pisis, acércate mi querido pisiano. Quiero ver cómo va a ser tu mes de junio que te depara en este maravilloso mes. Pisis, muchos chismes, enredos, habladuría en tu sitio laboral. Sin embargo, lo que te va a llegar a ti, vas a saber resolver esta situación y vas a tener que colocar los pies sobre la tierra. La rueda de la fortuna te trae suerte porque hay llamadas de personas importantes que te van a hacer destacarte. En el dinero, te conviene en este mes de junio ahorrar. Veo que estás tratando de vender o comprar un vehículo y esto lo vas a lograr de una manera muy fácil. El tiempo de Dios perfecto y ese tiempo está contigo. Tu color amarillo y el número que te voy a regalar para este maravilloso mes de junio es el 26.